Hoy vamos a hablar de los riesgos que corremos como padres si hacemos que la adolescencia de nuestros hijos se prolongue en exceso porque no nos equivoquemos no es sólo fruto de la sociedad el hecho de que los hijos se queden demasiado tiempo dentro de casa buena parte de la culpa es nuestra y deberíamos aprender a hacer examen de conciencia porque el primero de los problemas es que sobreprotegemos un exceso a los hijos tratando de prolongar lo máximo posible el tiempo que estén en nuestra casa porque consideramos que así vivirán mejor pero necesitamos ofrecerles la posibilidad de que tomen la opción de volar del nido incluso aunque eso suponga que no vivan con tanta comodidad el primer problema de prolongar en excesos adolescencia es que nosotros les estamos generando una insatisfacción la adolescencia es un periodo muy concreto que está destinado a generar todos los movimientos en su cerebro que les destinen a la vida adulta pero si lo prolongamos en exceso ellos van a sentirse tremendamente frustrados por no haber alcanzado esas capacidades que se supone tienen que tener lo que podemos hacer como padres es no sólo darles la oportunidad de crecer sino que experimenten la frustración el cansancio el aburrimiento que en ocasiones supone la vida adulta desde muy temprano pero en paralelo tenemos que darles el mejor de los ejemplos y mostrarle que la vida adulta es muy positiva porque en muchas ocasiones sin darnos cuenta tanto con nuestro ejemplo como con nuestras palabras les estamos transmitiendo que la vida adulta es horrible que es un trabajo demasiado esclavo que no van a tener la oportunidad de ser libres incluso a veces decimos frases del tipo disfruta mentas puedas que luego la vida es muy dura todo lo contrario lo que deberíamos transmitirles es prepárate bien para disfrutar del resto de tu vida para buenos padres que queremos ser mejores padres nos vemos en la revista hacer familia la tienen disponible por suscripción tanto en formato papel como digital